Aquí estamos, transmitiendo en vivo desde la radio. Estamos convocando y alguno dirá, pero no era los miércoles, no era los martes. ¿Es entonces a la mañana de los martes como antes? ¡Sí! Bueno, por razones de logística, volvimos a la radio, al estudio. Ahí la tengo, a Rosita, en la pecera, como decimos, con la consola y todo lo demás. Muy buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Te cuento que de este lado no se escucha. No se escucha. No, así que les cuento que lo que hizo Rosita recién, mientras se van sumando, fue introducir a Mapas para la Vida y que volvemos a nuestro horario habitual y desde la radio. Bienvenidos quienes estén aquí y vamos a pasar a la noche y vamos a hacer unos movimientos, pero decidimos que finalmente nos quedamos acá, nos quedamos los martes 10.30 y ahora Rosita se va a mudar para este lado para que su voz se escuche con claridad. ¿Qué hacemos en Mapas para la Vida? Y ahí la tenemos a Eugenia Tonsky, mi señora madre. Para los que dicen no sé qué hacer con la tecnología, ahí la tenemos con casi 93 manejando. Ah, estás por Instagram, dice ella. Bueno, te mando un mensaje de WhatsApp después. Bueno, todos estamos aquí para aprender. Y Mapas para la Vida es desde mi caminito de psicología transpersonal, ir compartiendo en conversación con Rosita Hernández, aquí sentada cerquita, conversaciones en base a preguntas que ustedes mandan. Y hoy tenemos un tema que así como está planteado, en estos casi seis años de columna no lo hemos hecho, así que nos vamos a ir para ese lado, que es toda una palabra y todo un tema, que trae esperanzas, que trae alegría, que trae expectativa, pero también mucha frustración. Entonces, hay que colocar bien esta palabra en la vida de uno. Y eso en general nos toma más o menos toda la vida. Y la palabra es el deseo, el deseo, el deseo en todos los planos. Así que vamos a ver, a través de esta pregunta, por qué caminitos nos metemos en el tema del deseo, para que se vuelva un motor y no un problema. Buen día, Rosita. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar acá. La verdad que es lindo estar en la radio, en el estudio. Me alegro, me alegro muchísimo, porque se extrañaba. Sí. En verdad, se extrañaba. La temática de hoy que vamos a compartir la envió María desde Valencia. Y la verdad que a mí me resultó súper, súper atractiva la propuesta. Y es, como bien dijiste, el deseo. El deseo como motor de vida versus el deseo como motor de desazón, por lo que no tengo, dice. Desazón, claro. Por lo que no tengo. Desazón por lo que no tengo. Entender la línea que separa estas dos formas de entender el deseo, me invita a preguntar, ¿cuándo el deseo deja de ser motor de vida y crecimiento, y deviene en una emoción tóxica? Y si el deseo es sólo una emoción tóxica de la que hay que prescindir, ¿cómo seguir adelante sin desear progresar y mejorar? Es decir, sin expectativas, sin deseos. Enorme gratitud por sus columnas. Saludos desde Valencia, España. María. Gracias, María. Gracias, Rosita. Gracias, María, por acercarnos a esta pregunta, que está muy bien construida. Evidentemente es un tema que no sólo la ocupa intelectualmente a María, desde Valencia, allí vamos, sino también que le están pasando cosas, se está dando cuenta de las cosas. Y me gusta señalar que es un planteo fino, Rosita, es un planteo de alguien que se ha puesto a reflexionar, pero también cómo hacer para que esto no me duela. Cuando alguien pregunta, ¿el deseo como motor de vida? Y el deseo que de pronto yo veo que se me vuelve tóxico. ¿Cómo hacer para no quedarse en el segundo cuando sucede? Es un tema tan complejo que lo han abordado distintos filósofos, distintas tradiciones de sabiduría, y me gustaría poder describirlos de la psicología transpersonal. ¿Por qué es de lo transpersonal? Porque ahí tenemos el puente entre Oriente y Occidente, y agregamos algo que la psicología ha estado teniendo en cuenta cada vez más. Hoy en día se usa una palabra que es espiritualidad, palabra a la que yo me rehusé por muchos años, porque en general se la entendía mal. Si espiritualidad es hacerle un amarre a la pareja para que no se disuelva, y ese es un trabajo espiritual. Si espiritualidad es canalizar arcángeles, si espiritualidad es creer determinada cosa. En verdad, la psicología transpersonal, y tiene que ver con el tema de María, el tema nuestro de hoy, es aquella que abarca a la persona que quiere darle un sentido trascendente a su vida, inclusive a su vida cotidiana, y que quiere cultivar deseos que muevan su vida hacia lo positivo. Si es hacia lo positivo de mi vida, lo es a nivel comunitario. Es para bien ese deseo que mueve mi vida, ahí está el deseo como motor, va a ser bueno para los demás. Entonces, ¿qué es el deseo exactamente? ¿Se puede aniquilar el deseo? Fíjate vos, Rosita, que hubo un gran problema que se fue generando cuando vinieron las psicologías de Oriente, el budismo zen, el budismo tibetano, el taoísmo, que también hay ideas que además son bellas y prácticas para hacer en la vida cotidiana, para hacer con nuestros pacientes en psicoterapia, si es en eso lo que nos dedicamos, en educación. Un niño educado en sus deseos es el anuncio de un hombre y una mujer feliz. Un niño que es educado en sus deseos. ¿Y qué va a hacer? ¿Que se le va a aniquilar el deseo al niño? No, esa fue una mala traducción que se fue trayendo desde Oriente, porque son idiomas complejos, el sánscrito, el pali, y otras lenguas en las que se han ido dando las tradiciones de Oriente. El antiguo chino no se trata de aniquilar el deseo, se trata de disolver nuestra identificación con el deseo. Yo quiero, yo quiero, yo deseo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. El problema no es el deseo, el problema es que yo estoy aferrado a ese deseo y no voy a ser feliz hasta que ese deseo se cumpla. O sea, le pongo una condición a la vida. Vida, yo voy a ser feliz. Sí y solo sí se cumple esto que yo deseo. Entonces el problema no es el deseo, el problema es vivir aferrado a ese deseo como si fuera la única cosa de mi vida. Imaginemos que en este momento que estamos en Instagram, los de Spotify se lo tienen que imaginar porque luego esto se sube a Spotify, que queda solo en audio, si el deseo es la pantalla del celular y el deseo fuera mi puño. Bueno, cuando el deseo está acá, es una cosa más de lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están percibiendo, mi puño, mi mano abierta, si quieren, que es más simpática. Pero cuando el deseo está tomándonos, somos esto. No hay espacio casi para nada más. Y yo trato de hablar a través de las sendijas de mis dedos, pero mi mano abarca toda la pantalla de tu celular en este momento o de YouTube, toda la pantalla. El punto es entonces trabajar para que esto se retire y puedan quedar en perspectiva. En una pareja, por ejemplo, cuando dos se enamoran, si sucede de a dos, supongamos eso, las dos personas tienen poca cosa más que se cuela por ahí, trabajar, estudiar, alimentarse, porque el otro lo es todo. Grave problema cuando el otro lo es todo para mí. Porque el otro no es para mí, por empezar, es para sí mismo. Y el otro podría no estar. Y el amor, en cambio, se cultiva cuando está en proporción. Los griegos decían nada en exceso. Entonces, ahora tengo, para los que no tengan visión, mi mano abierta como parte del paisaje. Pero está todo el resto que soy, la pancita que tengo, mi persona, el micrófono y el espacio luminoso que es la radio. Entonces, esto está como parte de... El deseo como motor necesita no ser excluyente de la vida. El deseo cuando está así, tapándolo todo, se llama obsesión. Es parte de las obsesiones. Y una obsesión nunca es muy saludable cuando resulta tan excluyente. Entonces, el deseo como neurótico y tóxico es eso. Es algo que nos desarmoniza, nos descordina. El deseo como motor sería... A mí me gusta ahí poner una palabra que me encanta y que sin embargo se usa poco en el español. Precioso idioma. Anhelo. Fíjate que ese anhelo es casi como inhalo. El deseo de algo superior, de algo sutil, el deseo de cumplir mi vocación, desear profundamente que el otro sea feliz, lo deseo con todo mi corazón. Esos son deseos superiores. El deseo de servir, el deseo de comunicar, el deseo hace que estemos aquí en la radio hoy, ustedes desean estar y nosotras deseamos que esto suceda. Deseamos eso profundamente. Ni siquiera es un deseo de orden económico. No vivimos de esto. Deseamos profundamente. Yo deseo en este momento ser útil. Deseo poder llegar a la casa de María. Deseo poder transmitir esto para que podamos todos, inclusive yo recordando este momento, dejar que esto se retire a un lugar que me permita vivir mejor. Cuando un deseo lo ocupa todo, es un deseo que me va desestructurando el resto de la vida. Entonces, te voy a pasar la posta, Rosita, no sé si te mudás para este lado. Me acordaba de algo que dice Facundo Cabral y recién mientras esperábamos lo busqué porque Facundo, que predicaba desde arriba del escenario y tuve la suerte de poder escucharlo personalmente más de una vez, él decía, y ahí viene el recuerdo impecable porque recién lo escuché, él decía que su madre, que eran muy pobres, eran más que pobres, eran más que pobres, habían muerto hijos de hambre, tenía escrita, ha escrito esta frase en la cocina de la casa, decía, deseo pocas cosas y las pocas que deseo, las deseo poco. y él tomó este pensamiento que se pone en labios de San Francisco, de San Agustín, no se sabe exactamente quién lo dijo, quizás los estoicos lo dijeron, los que les interesa revisar la filosofía griega, desear pocas cosas, desear buenas cosas, inclusive buenas cosas materiales y desearlas poco, desearlas poco que te trae libertad. Si yo deseo algo como condición de vida, voy a ser desgraciada porque no le voy a estar condicionando la vida a que me traiga eso. Yo en este momento tengo 62 años, lo suficiente como para saber que he deseado demasiado ciertas cosas, las pocas que deseaba para mí las deseé en demasía y de esas pocas cosas, una que era la condición de vida, tuve que aprender a no desearla y ahora que no la deseo, ni siquiera poco, ¡ay, qué bien que me siento! ¡ay, qué libertad! ¡ay, qué belleza! ¡ay, cuánta energía para la alegría y para cosas lindas que queda una vez que se puede! tostar como una semilla que se va a convertir en alimento, un deseo que nos irrumpió en la vida como una gran ola que irrumbe en la arena del mar. Entonces, ese deseo, poder moderarlo hasta que ya no fuera una condición para vivir, poder decir puedo vivir sin eso. Pero para eso hubo un largo camino. Si a alguno se le ocurre imaginar que me iluminé, les aviso que no. Por eso puedo hacer radio, porque me pasan las mismas cosas que a ustedes porque soy una más de ustedes. Rosita se ría acá, divina. Sí, hoy por ejemplo, bueno, por ahí me voy a extender un poquito más que de costumbre. Es una conversación, así que dale nomás. Claro, exactamente. Ah, bienvenidos a todos los oyentes de Instagram, hoy nos salgo en cámaras. Ahí estamos. Bien, hoy le preguntaba a una de mis hermanitas cómo se sentía, porque ayer se sintió mal, y me dijo, y bueno, casi normal, o lo normal para mí. Y yo le dije, bueno, espero que eso normal para vos sea que te sientas mejor. Lo normal, ¿no? Lo normal. Lo normal. Bien, ahora voy a mis planteos. ¿Qué hay entre un fuerte deseo y un problema de ansiedad? Por un lado. Y después, anhelo, aspiro a realizar tal o cual cosa que sirva para brindar un aporte que mejore la vida, para reconstruirla dentro de este mundo. ¿Es un ambicioso deseo? Me parece que es un deseo justo. he escuchado ahora, en 2024, dije 2023 recién, creo, en 2024, he escuchado varias veces personas que en radio, en tele, en las redes sociales, describen un fuerte deseo, creo que saludable, una aspiración a que Argentina sea un país normal. Y me parece que es una gran aspiración. y si podemos llegar a ser mejor que normales, no lo normal de aquí, lo normal es decir, hay bajo índice de pobreza, la gente puede comer, la gente puede estudiar, la gente puede circular, la gente que somos nosotros puede pensar algo distinto de esto. los niños son el futuro. No, yo también soy el futuro. Yo quiero pensar en una buena vejez para mí, la gente de mi generación y para los niños. O sea, aspirar a una vida normal en donde, ¿qué significa eso? La psicología transpersonal también nos dice eso. desear que las necesidades básicas sean cubiertas. Es muy difícil aspirar a algo más con la panza vacía, con frío, si hace frío y con demasiado calor si hace calor. En los momentos de emergencia pueden suceder deseos trascendentes y puede ser el deseo de salvar la vida y ser un deseo básico. Creo que en este momento, en muchos países como en Argentina, está muy bien desear y creo que España también, María nos habla desde Valencia, aspirar a salir adelante. Fijate vos la palabra que trajiste, Rosita, aspirar es como anhelar. O sea que es, ¿no? Aspirar es eso, es cargarse de aire. El aire siempre ha representado lo sutil, el viento del espíritu. Entonces, ahí, hay veces en que hay deseos tan importantes que nos sirven para querer vivir. En lo personal, un deseo que sí se cumplió, sí puedo todavía sostener y que guió mi vida y perdón por la autorreferencia, pero a lo mejor les sirve. En un momento, a mis casi 33 años, yo anhelé generar un espacio de difusión de esta psicología y fundé a mis 33 el Centro Transpersonal de Buenos Aires y me aferré a eso como alguien se aferra en el río a una madera que es la que flota y transité hipotecas y transité fibromialgia y transité un neumotórax y yo subía a la escalera a dar clase con un pulmón menos y no sabía que tenía un pulmón menos porque me había adaptado a respirar mal, a tener fatiga crónica. Pero el Centro con hipotecas y todo iba a salir adelante, el Centro iba a seguir existiendo, el Centro y el Centro que cumple este año 30 años fue un norte y hoy me alegra tanto que haya sido mi anhelo, mi aspiración poder aprender y compartir, aprender y compartir esto, nutrirme de y compartirlo a través de esto y poder decir bueno, esto es un deseo que a mí me ha dado un norte, ha calmado mis cansancios y mis dolores y ha valido la pena las penas pero vale también la alegría. Entonces, eso, hay deseos que son un motor, para mí ese ha sido un motor, para alguien lo es criar a sus hijos, para alguien lo es y ojalá lo sea para todos, sacar adelante a su comunidad. Sacar adelante a nuestra comunidad es tener buenos deseos hacia todos aquellos que sean actores de eso. Entonces, la teoría de los buenos deseos, hay por ahí un poema, creo que es de Galeano, la teoría de los buenos deseos, no, la teoría de los buenos deseos es de Armando Tejada Gómez, si quieren después búsquenla, porque es preciosa, está en YouTube, la teoría de los buenos deseos. Los buenos deseos, desear el bien para aquellos que dirijan un país, quienes sean, es muy importante y bueno, España también necesita eso como todos nosotros en el mundo y en muchos países estamos como una imagen y quiero traer esto con el dramatismo que merece y los mejores deseos. hay una imagen que ha estado dando vuelta hace dos días, la imagen está filmada por alguien que está viajando en un transporte público, en un colectivo, decimos en Argentina, en Viña del Mar, hoy, Viña del Mar, Barbadadí, son vueltos en las llamas, en el deseo más, perdón, en el incendio más catastrófico de Chile y lo que se ve es un heroico colectivero, un conductor de transporte público que cargó en su colectivo a sus vecinos y dijo tenemos que salir de aquí ya y se ve a la gente viajando a través de las llamas, rezando y confiando en ese hombre, en ese viejo colectivo y el hombre que está atravesando el fuego y es de noche y se ve el fuego envolviendo y quiero decir que llegó a destino, sacó a sus vecinos, lo que está haciendo mientras manejas atravesando el fuego y la oscuridad es calmarlos a todos y decir tranquilos, calma, tranquilos, vamos a salir, estamos saliendo, estamos saliendo, o sea, se ocupa de una tarea tan tremenda poniendo su patrimonio al servicio de todos y su heroísmo, desear sacar adelante a todos, sacarlos de la llama, sacarlos del fuego, yo creo que ese hombre es el jefe de familia que sacó adelante a sus hijos, es la madre que juntó la comida y dijeron, recuerdo a mamá que estás ahí los largos tiempos en que papá se quedaba sin trabajo y vos comías de menos pero decía tranquilos, ustedes estudien, ustedes vamos a salir adelante, papá va a conseguir trabajo y cuando ha tardado en conseguir trabajo, yo he trabajado a los 10 años y mi hermano a los 13 para salir adelante con la familia y sabernos juntos en el deseo de salir adelante como familia, esos son deseos superiores, son deseos comunitarios y en esos momentos sabíamos, como sabemos hoy, que no se puede dar grandes lujos, pero qué rico es el licuado de fruta que se podía hacer, qué rico es esa muchito que hizo mamá, esa pizza fría que hizo la mamá y para que sea más lindo nos vamos abajo de un árbol, hoy hacemos picnic y mamá juntaba unas naranjas del naranjo y hacía una pizza barata y le ponía arriba cebollas y una salsa rica y ese día en que éramos pobres y sin trabajo éramos felices porque había picnic debajo del árbol, hoy se le llama a eso ponerle actitud y eso es el anhelo de disfrutar de lo disfrutable, de valorar lo valorable y sobre eso que es el incendio de mi situación, vamos a disponer que este día sea bueno Rosita te paso la posta yo he visto esta mesa este picnic lo he visto con mis ojos y lo he visto con mis oídos si me permiten de personas que están partiendo de este mundo inclusive de personas muy jóvenes que hacen una reunión familiar para irse, para irse te acordás el día en que esto y de pronto circula el mate y circulan los bizcochitos y lo que está sucediendo es que hay alguien que está yéndose de este mundo pero se ha dispuesto está el deseo de que este día sea memorable que a lo mejor es el último en ese caso pero deseamos que se vaya bien este ser querido deseamos le deseamos buen viaje nos desea que nos quedemos en paz de este lado son el deseo entonces ahí María son deseos que son motores de belleza motores de los mejores valores motores de altruismo y motores de fortaleza detrás de todo esto que acabo de describir son motores de fortaleza esos deseos y esos deseos hay que cuidarlos como una delicada flor que es a la vez portadora de la juventud y de la vida y de la salud así que esos deseos son deseos que hay que tenerlos son los únicos que nos dañan en demasía esos buenos deseos Rosita y como decía Aristóteles este filósofo griego hay una sola fuerza motriz el deseo y miremoslo a don Aristóteles allá por la Grecia antigua 384 antes de Cristo 32 antes de Cristo hace un rato largo ¿no? entonces estamos hablando de 2300 años y más para atrás estaba el Buda y para atrás y para atrás voy a decir dos cositas al respecto y este sería mi redondeo los griegos tienen una palabra que es preciosa y cada tanto aparece hoy en occidente la palabra es ataraxia con X ataraxia la ataraxia sería como el deseo motriz que nos posibilita estar con la tranquilidad de espíritu al vivir o sea que tenemos deseos que nos hacen levantarnos y hacer que el día tenga un sentido y ese deseo sin embargo no nos perturba nos permite tener tranquilidad de espíritu y la segunda cosa es que un día me pasó a mí me encantan las cosas bellas las cosas artesanales y me había enamorado de un Buda que estaba en una vidriera donde a mí cada tanto recalaban en comprar cosas para el edificio del centro personal que estaba en la calle Salguero en aquel momento al 1400 de Salguero entonces compraba cosas hermosas para que la gente la disfrutaba y me había enamorado de una figura de un Buda que era bastante grande y muy cara y me daba cuenta de que yo quería quería y quería al Buda y decía no puedo gastar eso entonces digo voy a convertir esto en un trabajo entonces como no era lejos de mi casa iba todos los días a ver en la vidriera al Buda y a luchar con mi deseo y a ver mi deseo como se manifestaba hasta que un día simplemente el deseo cesó y me di cuenta de que yo no necesitaba eso de que podía poner eventualmente en ese rincón algo de menos costo de que podía tener un Buda pero no tan excesivamente caro pero eso eran razonamientos simplemente el deseo cesó el deseo que nos tiene presos es el problema y ahí tenemos que trabajar para desidentificarnos o sea que el Buda estaba y ahora estoy tapando la pantalla para los que no tengan imagen se fue retirando lo fui acompañando y a veces he tenido que dejar que se retire alguien de quien me enamoré y no estaba en una vidriera y a veces he tenido que dejar que se retire cosas que yo deseaba no perder porque a veces desear no es algo que todavía no tenemos sino es no perder esto que tengo y me aferro pero en verdad lo que uno desea es la libertad de ser y si algo me tiene preso deseo no desearlo y ese es el gran deseo espero que no sea un juego de palabras sino que si quieren nos quedemos pensando en esto y como otras veces les pido que compartan aquí porque en seguida va a subirse este video luego a Youtube pero ahora a Instagram en un ratito no más y yo quiero aprender de ustedes que nos cuenten que tiene que ver esto con la vida de ustedes el deseo Rosita ¿lo de donde vamos aquí? y nos tenemos que pedir pero le preguntaría que recordarás sobre los cursos que van a comenzar ah ok acá no se escucha te aviso me recuerda Rosita dos cosas les quiero decir una es que prometí y lo voy a cumplir en febrero compartir una meditación guiada es una meditación de la buena voluntad que desde las estadísticas científicas se sabe que puede ayudar a que un ámbito compartido públicamente un país un pueblo un lugar donde haya tensión psicosocial donde haya desgracia colaborar para que baje el nivel de conflicto y de tensión o sea la meditación de la buena voluntad puede direccionarse a tu hogar direccionarse a tu país direccionarse a un lugar en donde hay dificultades como en este momento que se están quemando bosques en el sur en la Patagonia Argentina también entonces vamos a hacer eso por supuesto que va a ser gratuito y en Instagram lo voy a comunicar todavía no tengo la fecha pero va a ser durante febrero y también van a encontrar que en marzo empezamos y esto es lo que me recordaba recién Rosita empezamos las clases en el Centro Transpersonal de Buenos Aires son online son a distancia y el curso en sí que va a dar comienzo va a ser el de vínculos y emociones o sea cómo trabajar sobre las emociones el deseo es una emoción involucra muchas emociones entre ellas también la frustración y el enojo así que también tiene que ver con esto que vamos a hacer desde el 4 de marzo en adelante si tienen ganas lo buscan en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires o acá en Instagram en el link entré también en la biografía como siempre vamos a dar todo esto con aranceles muy chiquititos como para que cada uno pueda sumarse les dejo un beso un abrazo y nos vemos pronto gracias Rosita gracias Mario Luis Gawel que es quien edita el sonido y Dante Rodríguez Razzini que sube este video a Youtube enseguida el video está en Instagram allí los espero hasta pronto gracias Rosita gracias María por la pregunta hasta la próxima